¡Y a bailar! ¡Échale! ¡A bailar todo el mundo! ¡Así, así bonito! ¡Y eso de negro que baile! ¡Ay, tá! 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 ¡Pero conmigo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y que se escuche esta caíz con Nayarit! ¡Oye, Julio! ¡Ponta! ¡Ay, tá! 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 ¡Eh, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Huele, huele! ¡Rico! ¡Sabor a... ¡Rugis! ¡Eh, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muele, huele, rico! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oye, Bugi! ¡Oye, bugi! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!